12 PM Noticias, 12 PM Noticias, entérate de lo más relevante ocurrido hasta el momento. Para este recorrido informativo queda con ustedes, Yasmín Islas, 12 PM Noticias. Buenas tardes, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en este martes, martes 7 de noviembre del 2023. Un placer estar con ustedes, una temperatura en este momento de 26 grados centígrados en esta bella ciudad minera, vamos a tener una máxima de 27 y tuvimos una mínima de 11. Probabilidades de lluvia, no hay, no hay probabilidades de lluvia. 26 grados, pues mire, siempre he dicho que debajo de 30 todo está bien, ¿no? Nada más que, pues, de repente que baja el termómetro y decimos ya se va a quedar lo fresquecito y luego vuelve a subir y sí nos destantea, pero 26 grados centígrados, muy agradable, todo debajo de 30 grados está bien. Antes de irnos con la información, vamos con nuestras plataformas digitales y nuestras líneas telefónicas. El teléfono en cabina, 645-101-2833, el WhatsApp, para que nos envíe un mensajito, dónde nos está escuchando, dónde nos está viendo, está aquí en Cananea, en qué colonia de Cananea está o está fuera de Cananea, en qué parte del mundo nos está escuchando o nos está viendo a través de Facebook. Mándenos un mensajito, un WhatsApp al 645-340-5501. En Facebook y en Instagram nos encuentra como Oro Radio 107.3 FM. En Facebook, en Instagram, antes la plataforma de Twitter, ahora XCorp OX. Y en TikTok estamos como el Mineral.com.mx. Y en YouTube como arroba el Mineral TV. Bueno, pues vámonos, vámonos con la información esta tarde. Dice AMLO, el presidente de la República, pide a Estados Unidos intervenir con Israel para conseguir paz y una tregua en conflicto de Gaza, dice el presidente de la República. Híjole, eso de tomar posturas, ¿no?, posturas de intermediarios. A ver, a ver qué tal salimos ahí de intermediarios. El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió a Estados Unidos intervenir ante Israel por la paz y una tregua en Gaza. Es muy doloroso, dijo el presidente, lo que está sucediendo y produce hasta impotencia. Ojalá y Naciones Unidas haga algo, Estados Unidos, que tiene muy buena relación con Israel, que intervenga para garantizar una tregua para proteger a civiles, para evitar más decesos. Bueno, pues el mandatario agregó que todos deberíamos ayudar a que se dé la paz sin confrontación. En esa parte estoy completamente de acuerdo con el presidente de la República. Dijo, es muy triste todo lo que está sucediendo, muy doloroso, mucho, muy inhumano, dijo el presidente. Es el predominio de lo irracional y desde luego que yo estoy por la paz, dijo. Totalmente de acuerdo en ese aspecto. Pero ya ve que luego cuando se mete uno ahí de intermediario, quién sabe cómo se manejen las cosas. Mire, y un tema que está dando mucho de qué hablar con esto mismo de lo que está ocurriendo allá precisamente en Medio Oriente, en la Cámara de Diputados, en San Lázaro, en México. Diputada de Morena canta en tribuna por Palestina. Bueno, solo le pido a Dios, cantaron, cantaron en la tribuna. Y yo digo, bueno, este, sí, muy bien, muy bonito. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, si fuera en otra parte. Pero cantar en una tribuna, en vez de legislar, híjole. Bueno, a ver, María Guadalupe Chavira de la Rosa, diputada de Morena, subió a tribuna de San Lázaro para levantar la voz por todas las víctimas del terrorismo ante el conflicto de Israel-Palestina. En su intervención y rodeada de compañeros de su bancada, la diputada de la Ciudad de México expresó que cuando abrimos los ojos todos los días le damos gracias a que en nuestro México vivimos en paz. Y aprovechó para cantar, solo le pido a Dios de Mercedes Sosa. A ver, ¿qué dijo? Ahí tenemos el audio, ¿no? Tenemos parte del audio preparado. A ver, ¿qué dijo Víctor? ¿Qué dijo Víctor? Las víctimas de Israel, Gaza y Cisjordania. ¿Ya lo tienes listo? A ver, adelante, por favor. Que sería una opción lanzar una bomba atómica en la franja de Gaza. Aunque el gobierno de Israel ya suspendió a este ministro, lo cierto es que el gobierno de Israel consideró medidas de genocidio. Una bomba en Gaza también destruiría a Israel. Y por eso yo quisiera, presidenta, terminar mi intervención, si usted me lo autoriza, para poner una letra, una canción que escuchaba con tristeza, porque hay posibilidades de decir y decirles a cada una de todas y cada uno de mis compañeros que el dolor, que no sea indiferente, que la resaca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me bafete la otra mejilla, después que una garra me arañó hasta la suerte. Solo le pido a Dios. Todos afarranchos, este, piquetes de ojos, pisotones, jaloneos, ha habido de todo en San Lázaro, pero no me acuerdo que alguien, que alguna diputada hubiera cantado, fíjese, no me acuerdo. Así, a corto, memoria a corto plazo, no me acuerdo que alguna diputada hubiera cantado. Pues ahí la diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, diputada de Morena, pues levantó la voz por el conflicto israelí-palestino. A ver, en otros temas, en otros temas, ah, bueno, ayer que le decíamos que iba la caravana de Acapulco hacia Palacio Nacional, que hubo un conato de riña entre la caravana de Acapulco y personal de atención ciudadana de Palacio Nacional, hubo, este, ahí, pues, molestia de parte de los, de los integrantes de la caravana, no los dejaban entrar. Bueno, se registró un conato de riña entre integrantes de la caravana ciudadana de Acapulco y personal del área de atención ciudadana de Palacio Nacional, un contingente de aproximadamente 40 integrantes de la caravana unidos por la reconstrucción se enfrentó a personal que resguarda la entrada al área de atención ciudadana en Palacio Nacional luego de que los damnificados exigían ser atendidos al interior del inmueble y, pues, refieren que no los dejaron entrar. Bueno, pues, a ver, sí, efectivamente, no es como que llegues a Palacio Nacional y te digan, a ver, te estábamos esperando, pásale. Sin embargo, pues, ya se había anunciado, ¿no?, que iba a llegar una caravana y ahí están los resultados, este enfrentamiento, pues, una riña ahí que se presentó. Ah, qué cosa, qué cosa, siempre algo pasa, ¿no?, siempre algo sucede. Bueno, vamos a ir con patrocinadores y regresamos. Gracias por acompañarnos. Tu opinión es muy importante. Comunícate con nosotros. 645-1012833. O bien, envíanos un WhatsApp al 645-3405501. 12 PM Noticias. El concretito servicios profesionales en topografía, topografía, topografía a empresas y población en general, mediciones de ranchos, terrenos ejidales y deslindes. Además, elaboramos planos topográficos para trámites legales y de compraventa. Contamos con cédula profesional, la 753-2329. De igual manera, avalúos, avalúos, avalúos. En bienes, inmuebles, ranchos, casas, terrenos, negocios y locales comerciales, totalmente legales para juicios testamentarios, trámites notariales, traslados de dominio y cualquier trámite legal. Contamos con registro estatal de perito evaluador, el RPB-0288. Te atendemos al teléfono 645-33192-14. Ingeniero Carlos E. Martínez A., patrocinador de Oro Radio. Dominguez Autopartes tiene todo para colisión. Faros, espejos, parrillas, así como accesorios automotriz y tractocamión, antenas de CV, tapetes, protectores de volantes y faros de LED en gran variedad. Amplia existencia de logotipos en calcomanía del color que más te guste. En audio, tenemos estéreos, amplificadores, bajos, bocinas, arneses, kit de instalación. Polarizamos desde un sedán, pick-up, camión, casas, negocios y oficinas. Todo facturado. Llámanos al teléfono 645-109-0171. Síguenos en Facebook como Dominguez Autopartes de Colisión. Audios, calcas, accesorios y polarizado. O visítanos en la carretera a Agua Prieta. Dominguez Autopartes, patrocinador de Oro Radio. El predial cananea, todos van a pagar. Somos los cananenses cumplidos haciendo más por tu ciudad. Si tú pagas ahorita, seguro ganarás. Un terreno, una tele o también gasolina participa ya. Acércate a las cajas de tesorería ya. Cananense cumplido para poder avanzar. El predial es importante y fundamental. Así nuestra ciudad muy bonita quedará. Sí, sí. El predial cananea, todos van a pagar. Somos los cananenses cumplidos haciendo más por tu ciudad. Si tú pagas ahorita, seguro ganarás. Un terreno, una tele o también gasolina participa ya. Paga tu predial y aprovecha los descuentos. Acércate a Tesorería Municipal de lunes a viernes de 8.30 de la mañana a 3 de la tarde. Cananea, haciendo más por tu ciudad. Si usted nunca paga el agua, no más no se ande quejando. 11.11, un concepto novedoso en cafetería que tú estabas esperando en Cananea. Contamos con un menú que te sorprenderá cualquier hora, cualquier día, cualquier época del año. Delita tu paladar con un expreso, un americano, un cappuccino o látex de nuestro menú caliente. O también disfrútalos a las rocas. Además de nuestra frantera especial, pide de nuestros distintos sabores. Y para esos paladar especiales, contamos con Tes y Tizanas preparadas de manera única y especial. Prueba nuestra variedad de sodas italianas. Acompáñalo con lo más exquisito en paninis, toast, sándwiches, ya sea de salmón, jamón serrano, salami, el sándwich 11.11 con la receta de la casa. Sabré un rico desayuno como baguettes, toast, waffles, perfect de yogur y nuestra barra de postres que te sorprenderá. Contamos con un área de reservado, wifi y un bello y cómodo lugar. Con atención del primer nivel que te mereces. Visítanos en Avenida Obregón, frente a la fuente, de lunes a viernes, de 7.30 de la mañana a 9.30 de la noche. Y los sábados, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Descansamos los domingos. Ordena por WhatsApp al 645-113-8035. Ya contamos con servicio a domicilio. Pide tu tarjeta de cliente frecuente. Con nosotros, el café no es de 10, es de 11.11 Cafetería. Patrocinador de Oro Radio. ¡Avarrotes y distribuidora Sacha! Siempre voy a Sacha. Yo también. La tienda naranja. Ya lo sé. Pues tiene todito. ¿Cómo hay? Lo que necesito. En Sacha. Menudeo hay. Mayoreo también. Abarrotes hay. Productos americanos, dulcería desechable. ¡Dilácteos! ¡Avarrotes y distribuidora! ¡Sacha! Estamos a espaldas del Palacio Municipal. Avenida Durango, entre Cuarta y Quinta. Este, 662-201-4293. Compa, ¿cómo que no pague el agua? Pues como no ve que es difícil que llegue a su hogar. Bueno, debe ser ciudadano bueno. Con agua todo, sin el agua nada. Tiene que pagar. El CEA en Cananea te está esperando para que pague rápido el agua. Ya no. Hay que pagar el agua. Seamos buenos ciudadanos. Aguas. El Granero. El más bello momento merece disfrutarse en el mejor lugar. En el Granero Salón de Eventos. Disfruta de nuestras instalaciones. Tu boda, bautizo, piñatas, 15 años, aniversarios, cumpleaños y cualquier reunión o festejo. En un ambiente totalmente campirano. También renta nuestra palapa, la grande o mediana, con asador. Así como alberca disponible para tus festejos privados y familiares con reservación anticipada. Te ofrecemos un amplio salón totalmente climatizado con mobiliario, área de cocina y barra. Además, disponibles nuestros caballos de alta escuela para tu sesión de fotos. Estamos ubicados en el kilómetro 69, pasando el ejido Zapata. Para reservar, puedes marcar al 6621-570152. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como El Granero. Y en Instagram como El Granero MX. El Granero Salón de Eventos, patrocinador de Oro Radio. Muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores. Al Pico Dulce, a Taquería La Pasadita, a Soldadura Rodríguez, a Nuevo Casa Lugo. Un saludo a nuestros amigos bacanuches. ¿Cómo andan? ¿Cómo los trata la vida? Saludos también a nuestros amigos de Autopartes Domínguez. Muchas gracias al Concretito Servicios Profesionales de Topografía y Avaluosa. El Granero Salón de Eventos, a Fumi Técnica Cananea, a 1111 Cafetería. ¡Uy! ¿Cómo les caería un cafecito ahorita? Un cafriz, muchachos. Así como para despertar y levantar el ánimo. ¡Ay, qué rico! También agradecemos a Distribuidora Sacha y a Nueva Imagen Spa. Oye, que tenemos una promoción de Nueva Imagen Spa en coordinación con Oro Radio y el Mineral.com.mx. Tenemos un giveaway. Ahorita, más al ratito les voy a platicar de qué se trata. Por lo pronto, ahí en el Facebook del Mineral.com.mx puede ver las bases para participar en el giveaway que tenemos de un facial cortesía de Nueva Imagen Spa. Bueno, a ver, con otros temas. Vámonos con otros temas. Vámonos con la información. Dice el Universal, con la llegada de 10 mil elementos a Acapulco, Guerrero será el estado con más efectivos de la Guardia Nacional, dijo la Sedena. Con la llegada de cerca de 10 mil elementos al puerto de Acapulco tras el paso del huracán Otis, el estado de Guerrero será la entidad con mayor número de efectivos de la Guardia Nacional en todo el país. Al sumar 14 mil 620 desplegados en toda esa entidad. En conferencia de prensa y al detallar el plan de seguridad para el puerto, el general Luis Cresencio Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional de Sedena, detalló que Guanajuato había sido el estado con mayor número de elementos de la Guardia Nacional al sumar 6 mil 670 efectivos. Y ya sumados estos nueve mil 800 con los cinco mil 120, ya tiene el estado de Guerrero asignados catorce mil seiscientos veinte. Bueno, a ver, tenemos en temas locales en la línea telefónica a la maestra María Elena Arellano, directora de la secundaria general Mártires de mil novecientos seis, porque el gobierno del estado desde antier posteó en la Secretaría de Educación y Cultura que iban a hacer pues la distribución de los uniformes escolares. Maestra, qué gusto saludarla. Buenas tardes, ¿cómo está? Le habla Yasmin. Buenas tardes, Yasmin, un gusto también saludarte y este y que aprovechar el medio de comunicación que nos ofreces para también saludar a todos tus radioescuchas. Platíqueme, maestra, ¿cómo va a estar lo de la distribución? ¿Cómo se han organizado con el gobierno del estado, con la SEC, con los padres de familia, con los alumnos? Sí, pues, nos pidió que la escuela fuera la sede de entrega de los uniformes que da el gobierno del estado. Entonces, tenemos para el trece y catorce de noviembre la fecha de entrega de uniformes viene personal de la secretaría. Nada más nosotros estamos prestando las instalaciones y pues como es un día normal de trabajo, vamos a prestar ahí el espacio donde antes era el taller de cocina. Para que los padres de familia acudan a recoger el uniforme de sus hijos e hijas. Entonces, está también ahí hay una imagen en la que se está citando pues entre el trece y el catorce de noviembre y hay que para preescolar, por ejemplo, el trece de noviembre. De los apellidos de la A a la Z y ese mismo día también secundaria y el catorce primaria. Creo yo que pues el personal trae de la secretaría la capacidad suficiente como para atender a más de seis mil padres de familia que estarían acudiendo por el uniforme de sus hijos esos dos días. A ver, maestra, el procedimiento, si mal no recuerdo, había sido que se inscribieran en una plataforma y eso en años anteriores, ¿no? En años anteriores y luego que trajeran, digamos, su cupón, por así decirlo. Sí. Este año fue igual. Pues ahorita igual, se subió a una plataforma y se eligió la talla del uniforme de sus hijos y ahorita ya se les debe de estar entregando en las primarias, en los preescolares y nosotros también ya estamos con la entrega de los vales. De tal manera que el día de la entrega de uniformes ya el padre de familia traiga el vale para poder recoger el uniforme de sus hijos. Qué maravilla, pues maestra, sin duda alguna el que los alumnos tengan uniforme y esto se hizo para que todos se vieran igual, en igualdad de circunstancias, los que sí tienen y los que no tienen. Es correcto, es el uniforme, pues es una medida que nos ayuda a que haya igualdad, como comenta usted, y que también para la economía del hogar es muy beneficioso, porque ya tienen su uniforme. Entonces, le comentaba yo, ellos ya usan el uniforme deportivo y ahorita ya van a tener el oficial que da también la secretaría por el gobierno del estado. Entonces, pues se van a ver beneficiados más de seis mil padres de familia que estarían recogiendo los uniformes de sus hijos esos dos días, única y exclusivamente esos dos días. Excelente, muy bien, bueno, pues ya todos los padres de familia avisados, ya saben el procedimiento, ustedes serán únicamente la sede, prestarán las instalaciones como bien lo menciona. Oiga, maestra, y bueno, ya en temas de la secundaria, de la legendaria secundaria general Mártires de 1906, pues ya viene el tiempo de invierno también y hay que prepararse. Así es, ya estamos a unas cuantas semanas o días de que ya inicie el clima gélido, pues ya estamos más que preparados. La escuela pues ha recibido bastante beneficio por parte de la escuela es nuestra y pues cada aula cuenta ya con sus climas. Solamente tenemos una aula que le hace falta y que en eso están los padres de familia apoyando para que a la brevedad se le pueda poner el clima a esa aula. Recuérdeme, maestra, ha sido un gran apoyo. Recuérdeme si la secundaria ha sido dos veces beneficiada con el programa de la escuela es nuestra. ¿Dos o una? Es correcto. Es correcto dos, ¿verdad? Sí, de hecho mañana pues aprovecho porque mañana vamos a tener la reunión ya para, de rendición de cuentas, para mediante la transparencia dar a conocer cómo se ejerció el recurso, el segundo recurso de la escuela es nuestra, que aquí en esta escuela fueron 600 mil pesos. Se va a formar un nuevo comité porque tenemos la, pues muy grata noticia de que nos vamos a ver beneficiados con un tercer, este, recurso. Que tanto hacía falta, ¿no, maestra? Hasta los techos de algunas aulas estaban viniendo abajo de, de que, pues ya estaban muy viejos. Así es, es correcto. Es una escuela, pues que ya tiene más de 70 años, la, 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 su, este, su infraestructura. Sí. Y, y la verdad que sí es, es bastante el apoyo y, pues, nos dio muchísimo gusto el tener o contar con ese tercer recurso que sería para ahora entrando en enero o febrero del 2024, que es a lo que nos han, este, comentado. Y, pues, también aprovechar ahorita y, pues, este, comentarle a, 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 a la, a la sociedad cananense que ahorita está el club premilitar, la banda de guerra, la escolta y el banderín junto con el profesor Pedro Gorrochotegui, que es su asesor. Están ahorita participando en el desfile en Acosari del, del, del 7 de noviembre. Ajá. Entonces salieron hoy a las 5 de la mañana y ellos, este. Qué maravilla. Ya acaban de, de, exactamente, es para nosotros un gusto que, que nos inviten y, pues, que se siga la misma tradición de que nuestros chicos vayan y participen en, en, en otras ciudades. Pero además tan hermosa representación, tan hermosa representación, maestra, de, de, de lo, de lo que más nos gusta en Cananea, precisamente el premilitar, todo lo que se hace, este, ahí en, en, en la secundaria mártires, sin quitarle mérito también a otras secundarias, pero bueno, pues, por ahí pasamos, ¿no? Así es, así es, muchas gracias. Y, pues, ahorita más tarde ya los chicos comerían y, este, y ya saldrían de regreso a, ahorita van a participar en una, eh, eh, demostración de escoltas. Ajá. Y ya regresarían a casa, con el favor de Dios, estarían llegando alrededor de las cinco, seis de la tarde. Entonces, este, pues, muy contentos vienen, ellos, es la primera salida que ellos tienen fuera de, de la localidad. Ajá. Y, pues, iban muy contentos y, y hemos recibido videos e imágenes donde siguen, este, participando. Ah, pues, le agradecería ahí que nos pasara algo de material también para nosotros replicarlo en, en el, en el Facebook del Mineral, maestra. Claro que sí, con mucho gusto. Ahorita le hago llegar las imágenes que he recibido. Le agradezco mucho, maestra. Muchísimas gracias. ¿Algo que desea agregar? Gracias a usted. Pues, nada, este, eh, pues, comentarles, ¿verdad? Que, que, con mucho gusto la escuela recibirá, este, a los padres de familia. Estamos, pues, es una escuela muy grande, ya con su personal y sus alumnos. Pero, de alguna manera, es una escuela también que tiene unas instalaciones, pues, bastante grandes y adecuadas para poder, este, proporcionarles un espacio al gobierno del estado para que se haga la entrega de los uniformes. Entonces, nada más recomendarles que la entrega va a ser acá por el lado del callejón. Ok. Donde está, donde antes, este, estaba el taller de cocina. Vamos a abrir el portón para que los padres de familia puedan entrar y no nos colapsemos acá enfrente del lado de la, de la entrada principal, que por aquí estaría la dinámica normal del día a día, ¿verdad? Pero acá por el callejón, ahí sí estarían los padres de familia entrando y saliendo, porque cocina, precisamente, que era el taller de cocina, está por ese lado. Entonces, ahí con mucho gusto se les va a atender. Ah, qué bueno, qué bueno que mencionó ese detalle, maestra, para, precisamente, como lo menciona, no se colapse la, la, la entrada principal con los alumnos. Y ahí por un costado, entonces, le agradezco mucho, maestra. Le agradezco mucho. Muchas gracias, excelente día. Gracias. Muy amable. Buenas tardes. Bye, bye. Bueno, pues, ahí está la entrega que se realizará de uniformes el 13 y 14 de noviembre, de preescolar, primaria y secundaria, que será en la legendaria secundaria Mártires de 1906. Hay que irnos con tiempo, hay que organizarnos a modo de ir lo más tranquilos que podamos, ármese de paciencia, porque siempre, pues, se hacen largas filas, no falta, este, quien quiera estacionarse justo en la puerta y, y que se estén peleando por el mismo lugar de la puerta para no caminar tres pasitos. Váyase, por favor, con mucha paciencia, con mucha tolerancia. A ver, antes de irnos, antes de irnos con música, nada más, como ya lo mencionaba la, la maestra, el héroe sin capa Jesús García Corona y, bueno, como dio origen al Día del Ferrocarrilero. El Día del Ferrocarrilero se celebra cada 7 de noviembre como un homenaje a Jesús García Corona, el héroe de Nacosari, un valiente maquinista de Sonora que sacrificó su vida en 1907 al sacar un tren cargado de dinamita del pueblo de Nacosari. Recién cumplidos sus 17 años, Jesús solicitó empleo directamente en la oficina del ferrocarril de la compañía minera, pero fue rápidamente promovido a la corte, edad de 20 años, se convirtió en ingeniero de máquinas, de tal forma que el 7 de noviembre de 1907 le fueron asignados tres viajes de Nacosari a la mina de Pilares. Por error humano, se acomodaron los vagones que contenían dinamita al inicio del tren, el cual perdió presión de vapor. Las chispas vivas de la máquina llegaron a las cajas de dinamita provocando un incendio y el resto de la historia ya lo conocemos. Vamos con música, vamos con música a través de Oro Radio, nos vamos con algunas notas, algunos reportajes a través de Facebook y regresamos. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Es para apoyo de una familia, pero de igual manera los invitamos cordialmente para todos ahí, para quien guste acudir al boxeo amateur, va a estar bueno, van algunos personajes locales de ahí del club de nosotros contra ese gimnasio del Pantera Gym. Así que va a estar bueno. Y primero de ellos viene en puerta el 21 de octubre, que es el evento más fuerte para nosotros, el de mayor atracción, porque es un boxeo profesional. Son ocho peleas profesionales y que también son locales. Hay gimnasios locales y que se presta para muy buena perspectiva boxística y para el beneficio de todos, porque va a estar bueno, va a estar padre. Sí, mira, va a ser en el gimnasio municipal Coloso Los Pinos, va a ser en el área de arriba, va a ser evento grande, vamos a tener ringside, va a comenzar a partir de las cinco de la tarde con cinco peleas amateurs y ya ocho peleas profesionales. Es Ferretería El Chele por la calzada, en los cuatro altos, donde está la almohada y ahí enfrentito, ahí tiene Ferretería El Chele. También está acá con los carnitas estilo Hidalgo, en los dos locales, uno y dos, ahí van a tener puesto de venta de boletos. Y en el gimnasio municipal, en el área de boxe, ahí vamos a estar. El costo de los boletos de ringside es de 300 pesos en taquilla, el día 21 nada más, 250 pesos lo que viene siendo previo, va a durar un mes la venta de boletos, 250 pesos y 100 pesos la venta general, lo que viene siendo las gradas, y 150 pesos en taquilla. Así que a partir de este sábado ya van a estar disponibles. No pues, y ya por último pues agregamos ahí pues el apoyo al boxeo, al boxeo local, siempre los he invitado cordialmente, no se lo pierdan, es un evento de boxeo muy bonito, participan varios gimnasios, participa Unbox y participa Jesús Rendón, así que va a estar padre el evento. Y pues hacerle la atención también, una petición ahí que la gente también atribuna, al igual que todo mundo, que todo se quede arriba del ring, que me gustaría que todo se quede arriba del ring y bajando y todo, que también se respeta a los pugilistas, entrenadores y todo, porque que no nos fanatice lo que viene siendo el deporte, sabemos que es un deporte de contacto y que se quede todo ahí arriba, primero Dios, y que sea de la mejor manera para todos. Sí, mira, en este caso nos está apoyando mucho la coordinación del Instituto del Deporte, desde personal, fechas, instalaciones, nos va a apoyar con la Cruz Roja también, la Cruz Roja Mexicana también de aquí de Canaria nos va a estar apoyando, DARE también nos está apoyando, Seguridad Pública, gracias a Dios es un evento que se debe llevar con mucho resguardo, con mucha precaución y tenemos, gracias a Dios, el apoyo de todas las instalaciones públicas, H-Aventamiento, Seguridad Pública, Cruz Roja, DARE también nos está apoyando ahí y un cuerpo médico también que nos va a estar ahí de una academia, no tengo el dato a la mano, pero sí la doctora Denise creo ahí también nos va a estar apoyando ahí también para el salvaguard de los muchachos. No, no, muchísimas gracias a todos los medios, como siempre, gracias a todos los medios de comunicación, redes sociales y gracias, y apoyemos el boxeo local. Las informa en 12PM Noticias. Nuevo Casalugo, listos para atenderte con más de 100 mil artículos para renovar el hogar y sorprender a tu familia, además todo para el electricista, herrero, carpintero, albañil y en seguridad industrial, también tenemos de todo, además duplicado de llaves comerciales, somos la ferretería más surgida de Canalea y la región con artículos de seguridad industrial como cascos, guantes, chalecos y lentes. Estamos ubicados en Avenida Campos Mineros, número 1, Colonia Minera 1, teléfono 645-33-231-56, Nuevo Casalugo. La tradición en Canalea es el pico dulce, con muy buenos precios para que disfrutes con amigos, familiares o con quien te sientas más a gusto. Te esperan con todas las medidas de seguridad e higiene para que tu compra sea de lo más segura. Visítanos, estamos ubicados en Avenida Durango, número 12, abrimos de 8 de la mañana a 11 de la noche. El pico dulce. También está presente taquería La Pasadita, las marihuanas. Directo de Imuris a su mesa, ofrecemos la rica birria y cabeza. No dejes de probar nuestra especialidad, las famosas marihuanas, además de tacos y caldos. Pero lo mejor es que las tortillitas de maíz son recién hechas, totalmente a mano. ¿Qué esperas para probar las originales marihuanas? Simplemente delicioso, con más de 30 años de experiencia. En taquería La Pasadita te atendemos en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de martes a domingo. Ven, visítanos. Nos encuentras en cualquiera de nuestras tres ubicaciones, en Avenida Sinaloa, a un costado de La Llerbería, frente al Centro de Salud en la Colonia Centro. Y también estamos en La Calle 8. Abarrotes y distribuidoras hacha. En la tienda Naranja nos encanta servir a ti y a tu familia. Contamos con abarrotes en general, en mayoreo y menudeo, harinas para pastel y productos de temporada. Ya tenemos consumibles para celular y accesorios. Estamos a espaldas del Palacio Municipal. Avenida Durango, entre Cuarta y Quinta, En Nueva Imagen Spa, nos gusta consentirte. Es momento de hacer un alto y relajarte, porque te lo mereces. Ven a Nueva Imagen Spa. Siéntete bien, vive la experiencia. Aquí te ayudamos a tener un día perfecto. Te ofrecemos masajes relajantes, reductivos y postoperatorios, así como faciales, baños de novia, depilación permanente y con cera, entre otros. Agenda ya tu cita al 645-330-4575 o al 645-109-1978. Te esperamos en Avenida Obregón 299, entre Catorceava y Quinceava Este, en la Colonia Los Pinos. Nueva Imagen Spa, patrocinador de Oro Radio. Sigue informado en 12PM Noticias con Yasmín Islas. Bueno, a ver, oigan, fíjense que ayer di una caminadita ya en la tarde por el Parque Juárez. ¡Qué bonito está quedando, eh! ¡Ay, qué bárbaro! Porque lo había ido a ver cuando estaba en plena remodelación con todo por todos lados. No me había gustado. Bueno, a mí no me gusta cuando están las cosas en construcción. Me gusta verlas hasta que ya está medio terminado, terminado. Ya me estoy volviendo a enamorar del pueblo, ¿no?, de Cananea. Bueno, a ver, dice, ah, el giveaway de Nueva Imagen Spa te regala un facial hidratante. Solo sigue los pasos en el Facebook del Mineral.com.mx. Dale like y comparte la publicación del giveaway que está en el portal, en el Facebook, etiqueta a tres amigos. Daremos a conocer a la ganadora en 12 PM Noticias el día jueves 16 de noviembre para que en el buen fin te vayas a consentir con el facial de Nueva Imagen Spa en la Avenida Obregón número 299 entre 14 Ava y 15 Ava Este en la colonia Los Pinos. ¡Uy, sí quiero! ¡Sí quiero irme a relajar con un spa! A ver, ¿qué más tenemos en temas locales? Les invitan a Segunda Jornada Nacional de Salud con vacunación universal disponible, dice el Mineral.com.mx. El sector salud, en coordinación con el gobierno municipal de Cananea, invitan a la Segunda Jornada Nacional de Salud Pública que se llevará a cabo este viernes 10 de noviembre en el Centro de Salud Urbano ubicado en la Avenida Obregón. La modalidad es a bordo del auto por la calle Ricardo Monge, antes Primera Neutra. ¡Ay, no me acostumbro a que le digan Ricardo Monge! Mmm, me gustaba más cómo se llamaba. Bueno, en esta jornada se contará con vacunación universal. Aplicarán contra la influenza y COVID-19, así como la dosis contra el BPH. También se puede llevar a las mascotas y protegerlas al solicitar la vacunación antirrábica. El horario de atención es de 8 de la mañana a 3 de la tarde y la jornada es dirigida para la población en general, sin importar la derechohabiencia. En caso de menores de edad que requieran completar esquemas, es necesario que se presente la cartilla de vacunación. Muy bien, a ver, en más temas locales, ¿qué Casa Grande lleva función de cine a Cananea Vieja? ¿Hoy es? Hoy, 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 yo parezco cierto personaje político, ¿no? A ver, dice, mantener la tradición y en el marco de la celebración del Día de Muertos, Grupo México, a través de Casa Grande y en coordinación con la Casa de la Cultura, invitan a una función de cine gratuita que se llevará a cabo en el barrio de Cananea Vieja, hoy, precisamente, martes 7 de noviembre. Carolina Laborín, coordinadora de proyectos en Casa Grande, mencionó que mediante el gustado programa de cine en tu comunidad, se ofrecerá una tarde de película con el filme de Coco. ¡Oh, y hay que ir, qué padre, ¿no? ¿Coco o Coco? Bueno, una animación que se basa en un pueblo mexicano con una historia inspirada en las tradiciones del Día de Muertos. ¡Qué preciosa película! Fíjense que yo la he visto como tres veces, de hecho, la primera vez que la vi, la vi en estreno en un cine de la Ciudad de México, y era el estreno en ese único cine. No me acuerdo ahorita el cine que la fuimos a ver y pues la vi en la pantalla grande, una cosa fabulosa, hermosa. Las dos veces posteriores ya la he visto en televisión en casa. A ver, ¿qué dicen? Pequeños y grandes están invitados a disfrutar de esta tarde de cine en familia sin ningún costo de entrada. Hoy en las canchitas, en la cancha de Cananea Vieja a partir de las 6 de la tarde, donde además se contará con la presencia de emprendedores locales y otras sorpresas. Me parece fabuloso, hay que ir. Oye, y ahorita aprovechar que el clima está pero precioso, ¿no? A ver, esta información se agradecerá con regalos para fin de año a usuarios cumplidos. Voy a ir a ponerme al corriente, que ya de hecho casi, casi, casi ando al corriente ahí. A ver, dice la nota. La Comisión Estatal del Agua Unidad Cananea reconoce la responsabilidad de los usuarios que se mantienen al día con sus pagos. Y ya sé que van a decir, ¡ay, cómo nos vamos a poner al corriente y cómo ni al caso! Bueno, cada cabeza es un mundo, ¿no? Quien quiera pagar, que pague y si no, pues que le corten el agua. ¿Qué vamos a hacer? Ni modo que, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la Comisión Estatal del Agua Unidad Cananea reconoce la responsabilidad de los usuarios que se mantienen al día con los pagos y para premiar a estos ciudadanos cumplidos. Agradecerá con regalos por medio de sorteo para fin de año. ¿Pero qué van a ser los regalos? Así como que una televisión y cosas así, porque yo quiero un buen regalo, ¿eh? A ver, Verónica Salas, encargada del Área de Cultura del Agua en la CEA, expresó que se realizará un sorteo de pavos entre los usuarios cumplidos para la cena de este fin de año e invitó a quienes aún tienen adeudos que se acerquen para idear un convenio de pagos que se adapte a sus necesidades. También agradeció la paciencia y comprensión de la población ante los trabajos que se realizan para mejorar la infraestructura hidráulica. Si usted desea regularizar su situación, solo acude a las oficinas centrales de la Comisión Estatal del Agua, o bien en el módulo de la Colonia Nuevo Cananeo o en la Campestre Oriente. Oigan, fíjense que ahorita que mencionaba lo de las obras, bueno, que está quedando preciosa la plaza, fíjense que me mandaron unas fotografías que están haciendo con toda esta remodelación una parada de autobús ahí, lo que fuera banrural, y que no hay ni dónde poner los pies, dicen. Pero ¿cómo que no hay ni dónde poner los pies? ¿Estará mal trazada, mal puesta, mal qué? Así, me mandaron una fotografía ahí, que no hay ni dónde poner los pies. Ah, caray. Pero ¿cómo? Bueno, ahí me mandaron la foto esa. Bueno, vamos con patrocinadores y regresamos. Gracias por acompañarnos. Oro Radio, transmitiendo desde la frontera para ti, las 24 horas del día con la mejor música. Tras el devastador paso del huracán Otis, la CFE trabaja día y noche para restablecer la red eléctrica en Guerrero. Cuadrillas enteras de mujeres y hombres han estado al servicio de la población antes, durante y después del violento impacto. En tan solo siete días, se ha restablecido el suministro eléctrico a la normalidad. CFE, somos compromiso, somos entrega. CFE, somos más que energía. Gobierno de México. Al momento de elegir tu comida, recuerda, hay algo que acecha detrás de los alimentos con azúcares y grasas. La diabetes es la segunda causa de muerte en nuestro país, y somos el sexto lugar mundial. Los malos hábitos alimenticios son la principal causa para desarrollarla. Cámbialos y elige algo natural. Recuerda, Yo me hidrato. Me nutro. Lo activo. Ya previste, ya la hiciste. Histe. Gobierno de México. El fentanilo es una de las drogas más peligrosas que puedes probar. Es muy difícil detectarlo. No tiene olor ni sabor. Te lo pueden ofrecer en polvo blanco, pastillas o aplicado en pequeños pedazos de papel. También lo mezclan con gotas para los ojos o aerosol nasal, o lo añaden a dulces o golosinas. Por eso, cuando te ofrezcan cualquier sustancia, la que sea, nunca aceptes. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Ya estás en sintonía. Oro Radio. Dice el boletín que nos acaban de mandar de la Comisión Estatal del Agua. Dice, suspenderá Comisión Estatal del Agua el servicio de agua potable por trabajos a realizar en las líneas de conducción para conexión de líneas nuevas. Líneas, líneas, líneas. Muy bien. Dice, por medio de la presente, se informa a la ciudadanía que habrá suspensión del servicio de agua potable el día jueves 9 de noviembre del presente. El servicio se suspenderá a partir de las 8 de la mañana y se restablecerá paulatinamente a partir de la 1 de la tarde del mismo día. Las colonias que se verán afectadas son las siguientes. Ándale, pues por acá, mira, Romerío, Cementerio Viejo y Tres Marías. O sea que prácticamente nos llega al centro también, ¿no? A ver, todos estos trabajos son para el mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad en base al plan de justicia para Cananea. Por lo que se ruega a la ciudadanía que cuente con el servicio al vital líquido las 24 horas evitar los desperdicios innecesarios. Pedimos disculpas por las molestias causadas. Atentamente, la Comisión Estatal de la Agua, Unidad Operativa Cananea. Ok, perfecto. Hay que agarrar agua estos sectores, estas colonias, por favor, porque mañana ahí los quiero ver. A ver, otro boletín del Gobierno Municipal de Cananea. ¿Qué dice? El Gobierno Municipal de Cananea, a través de su programa de desarrollo social, llevó a cabo una entrega de materiales destinados al fortalecimiento de la infraestructura en hogares de la comunidad. En una emotiva ceremonia realizada la tarde de ayer, 6 de noviembre, el alcalde de Cananea entregó cubetas, cubiertas, dice, entregó cubetas de pintura e impermeabilizante a ciudadanos previamente seleccionados mediante el programa COVES. Este proceso se llevó a cabo de manera eficiente gracias a un padrón de ciudadanos previamente establecido por el equipo de desarrollo social. Esta gestión del alcalde Eduardo Quiroga Jiménez representa un paso significativo hacia el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Cananea, fortaleciendo la infraestructura de sus hogares y promoviendo un entorno más seguro y habitable. El gobierno municipal de Cananea reafirma su compromiso con el bienestar y desarrollo de la comunidad, continuando con acciones concretas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Muy bien, a ver las fotografías. Ah, muy bien, ahí aparece el Prezi, aparece la gente recibiendo cubetas de pintura, de impermeabilizante, y aparece también ahí en las fotografías el director de desarrollo social, al secretario también ahí está, el secretario del ayuntamiento, y las familias beneficiadas. Muy bien, a ver, ¿qué más boletines del gobierno municipal de Cananea? Dicen, la mordedura de una garrapata puede ser mortal. Si experimentas dolor de cabeza, fiebre o malestar general. A ver, permítame, déjeme ver, te voy a mandar una información ahí, Víctor, que tenemos pendiente para ponerla, que es deportes, ¿no? A ver, les decía, les decía que, ah, el boletín este, el boletín, ahí está. El boletín del gobierno municipal de Cananea, una disculpa, la mordedura de una garrapata puede ser mortal. Si experimentas dolor de cabeza, fiebre o malestar general, y has estado cerca de garrapatas o animales que podrían portarlas, podría ser riqueza. A ver, dolor de cabeza, fiebre y malestar en general. No esperes, tienes tres días para consultar a un médico antes de que sea demasiado tarde, dice el boletín del gobierno municipal de Cananea. El tratamiento oportuno puede salvar vidas, así que evita la automedicación. Dolor de cabeza, fiebre o malestar en general. Mordedura de garrapatas, la mordedura de garrapatas te puede matar, dice. Y además, en tu entorno hay garrapatas o tuviste contacto con animales que pudieran tenerla, puede ser riqueza. Tres días, si no puede ser demasiado tarde. Pero, ¿cómo? Dice, el tratamiento oportuno puede salvar tu vida. Evita, evita automedicarte. Qué cosa, qué bárbaro. Muy bien, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? A ver, me dices cuando estés listo con deportes, ¿no? Ah, ya está ahí. Ok, a ver, vámonos con deportes. Nos vemos con Abel López desde la Capital del Sol. Viva y vámonos con los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, porque la arquera olímpica sonorense, hermosillense, Alejandra Valencia, se convirtió en ganadora de oro por tercera vez en Juegos Panamericanos en la modalidad individual al ganar la medalla dorada, pues, como le digo, en este certamen allá en Chile. Entonces, terminó de más con tres preseas tras obtener la plata en equipos femenil y bronce mixto. Así que Alejandra Valencia ha tenido un año redondo en este 2023. También la seleccionada como máxima, pues, exponente del Premio Nacional del Deporte. Además, acá también le gana la plata en el campeonato mundial en Hermosillo. La verdad que la ha hecho este año de manera maravilloso Alejandra Valencia, totalmente merecido. Por otra parte, también en la Fórmula 1, buenas noticias para el Checo Pérez, porque en el Gran Premio de Brasil se mete en el cuarto lugar en un combate, esos épicos con Fernando Alonso, y pues se quedó en el tercer lugar, en el cuarto lugar en este caso, por milésimas de segundo, pero esto le sirvió porque también quedó en una excelente posición en lo que es la carrera sprint, que se dio el día sábado, más esta, pues, cuarto lugar. Hamilton entró, en este caso también, en el lugar número ocho, pero le permite sacarle ventaja ya en el campeonato de pilotos, en este, pues, ya que faltando solamente dos, Las Vegas, y allá en Arabia está con 258 unidades ahorita el Checo Pérez, mientras que Hamilton le sigue con 226, así que, pues, separándose solamente a falta de dos campeonatos. Por otra parte, también en la Liga Mexicana del Pacífico, el equipo de los Naranjeros de Hermosillo vuelve a caer contra el equipo de los Charros de Jalisco, y vuelven a perder otra serie, cinco carreras por uno, Juan Pablo Ramas se lleva la derrota, lamentablemente no le ha ido nada bien a Juan Pablo Ramas, y Orlando Lara se lleva la victoria por el equipo de los Charros de Jalisco, se estacionan en la séptima posición del standing, el equipo de los Naranjeros de Hermosillo, los Mayos de Navajo, que iban ganando el partido, terminan perdiendo los cinco por cuatro ante el equipo de los Tomateros, y también pierde la serie, y los Yaquis de Ciudad Obregón ganan la serie ante el equipo de los Venados, y ganan dos carreras por cero, blanqueando a los Venados de Mazatlán. También en la Liga MX, pues se dio la jornada número dieciséis del fútbol mexicano, destacando la victoria de tres por cero, goliza del equipo de la América a los Cholos de Tijuana, el Monterrey que gana dos por cero al equipo del Toluca, la Chivarreal del Guadalajara, que terminan de darle, pues la estocada final al equipo del Cruz Azul, uno por cero le ganan, Puma se dio muy bien tres por cero al equipo del Atlas, en el Caxa le mete cuatro cero al equipo de Mazatlán, tres por uno gana Santos a Toluca, y ayer pues concluyó con el Querétaro, que le gana tres por cero al equipo de Juárez. Les recuerdo, era deportiva a partir de las dos de la tarde. Muchísimas gracias, auditorio. Gracias a todos nuestros patrocinadores, al Pico Dulce, a Taquería La Pasadita, Soldadura Rodríguez, a Nuevo Casa Lugo, Autopartes Domínguez, el Concretito, Servicios Profesionales de Topografía y Avaluos, a El Granero, Salón de Eventos, también a 1111 Cafetería, ya distribuidora Sacha, muchísimas gracias, también a Nueva Imagen Spa, gracias. Oye, a ver, que viene un frente frío. Dice, dice la información, frente frío número nueve llegará a Sonora con bajas temperaturas. Esta semana, el frente frío número nueve del año llegará a Sonora, provocando una baja en la temperatura y aumento de vientos en la región norte del estado. En Nogales se prevé un mínimo de siete grados centígrados los próximos miércoles y jueves. Durante el miércoles y jueves, el frente frío número nueve recorrerá lentamente el noroeste y norte de la República Mexicana, ocasionando fuertes rachas de viento de sesenta a ochenta kilómetros por hora para la región norte del estado de Sonora, informó la Comisión Nacional del Agua mediante un aviso meteorológico. En particular, el pronóstico del tiempo de la Conagua indica que Nogales, bueno, ya ve que Nogales y Cananea son muy parecidos los climas, ¿no? Así que más o menos por ahí vamos a andar. A ver, dice, Nogales se espera una baja de temperatura hoy, hoy por la tarde noche, ¿eh? Ah, bueno, martes de diecisiete a catorce grados, el miércoles a menos, no, que menos siete, a siete grados, no, que menos siete todavía, todavía no andamos en esos, en esos números de menos siete, hasta allá espérese a enero, ¿no? Últimos de diciembre, primeros de enero. ¿Qué más tenemos de información antes de irnos? Oh, esta información que Elon Musk ampliará su presencia en México tras ganar licitación de CFE. Ahora nos anda haciendo la competencia Elon Musk, a quienes somos concesionarios de telecomunicaciones. A ver, dice, el magnate y empresario Elon Musk continúa consolidando su presencia en México, esta vez incursionando en el sector de las telecomunicaciones a través de su empresa Starlink Satellite System de México. La compañía de Musk ha ganado dos licitaciones clave de la empresa CFE, telecomunicaciones e internet para todos, con el objetivo de proveer servicios de internet de vanguardia. Uy, a ver, a ver si no nos cobran como en Estados Unidos, oigan. A ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa con ese asunto. Ya me voy, por lo pronto me voy, pero regreso ahorita en una hora en el noticiero bilateral Sonora, Arizona, a través de la onda 1190 allá en Phoenix y a través de Oro Radio 107.3 FM. Me despido con la frase del día. Si quieres que las cosas sean diferentes, tal vez la respuesta está en que tú seas diferente. ¡Qué fuerte! Gracias, Luis. Estuvo muy buena la frase. Gracias. Una frase de Norman Vincent. Se las repito. Si quieres que las cosas sean diferentes, tal vez la respuesta está en que tú seas diferente. ¡Uy! Queremos que todo cambie, menos nosotros, ¿no? ¡Ay, qué bueno! Bueno, usted está bien informado. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Se despide usted, su amiga y servidora, Yasmín Islas. Buenas tardes, buen provecho. Con permiso, regreso ahorita en una hora. Durante este recorrido informativo en 12PM Noticias. 12PM Noticias. A través del 107.3 FM. Oro Radio. Una estación de Cananea Alternativa.